¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Le saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Le cuento que surge más información sobre la gran movilización de la policía, que se registró esta misma tarde al norte de Laredo, justo en la cuadra 6100 de la calle Amir. La policía esta noche confirmó que uno de sus oficiales perdió la vida. Y esta es la nota del día. Pero déjeme contarle. En las imágenes se ve como varias patrullas cerraron un tramo al tráfico vehicular y también al tráfico peatonal. El reporte se hizo poco después de las 3 de esta tarde. Por parte de las autoridades hubo un gran hermetismo sobre este caso. Pero esta noche el departamento de policía de Laredo confirmó que efectivamente un oficial de policía perdió la vida. Según nos informaron, se trata del oficial Ramiro Paredes, que tenía 26 años de pertenecer al departamento de policía de nuestra ciudad. El oficial Paredes además era presidente de la Asociación de Policía y director regional de la Asociación de Diferentes Ramas de la Ley de Texas, conocida como CLIT, por sus siglas en inglés. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el deceso del oficial Paredes, pero en cuanto recibamos nueva información, se la daremos a conocer de inmediato, ya que esta es una noticia en desarrollo. Y ante esta lamentable tragedia, el alcalde de Laredo, el doctor Víctor Treviño, también envió un comunicado que dice, y cito textual sus palabras. Con gran tristeza, la ciudad de Laredo envía nuestras oraciones y condolencias a la familia, amigos y al departamento de policía de Laredo por la pérdida de un oficial. Continuaremos apoyando al departamento con todos los recursos que puedan ser necesarios durante este momento difícil. Fin de la cita de las palabras del alcalde de Laredo, el doctor Víctor Treviño.